La presidenta municipal ITSE, una obra más que se compromete y aquí está el resultado. Ella está cumpliendo y Caleta le agradece. Nosotros seguimos trabajando en coordinación y queremos que así siga. Este es solamente el principio y esta es una muestra de que vamos por el camino. Gracias jefa y bienvenida Caleta. A pesar de que está lejos, no la hemos dejado desde que iniciamos la primera administración, esta es la segunda etapa y Caleta siempre ha estado en nuestra mente. Muy diferente a otras administraciones que a Caleta nunca. ¿Saben por qué Caleta no votaba? Porque los presidentes nunca votaban nada para Caleta. En esta ocasión Caleta otra vez vuelve a tener confianza y aquí estamos, estamos trabajando de la mano. Y este programa, de aquí nace también el programa Cemento. Aquí los ciudadanos pusieron la mano de obra y el municipio puso el cemento. Quiere decir, este programa es de la administración pasada, pero ahora ya lo estamos inaugurando ahorita. Pero gracias a iniciativas como la de mí y como la de los vecinos de esta calle, nació el programa Cemento, el cual ahorita todavía, hoy por hoy, seguimos haciendo en todo Lázaro Cárdenas cuando los ciudadanos se juntan. Así que está el programa Cemento y está el otro programa donde los ciudadanos ponen el cemento y el municipio le entramos con la mano de obra. Aquí lo importante es que calemos todos hacia un mismo rumbo para seguir avanzando en toda nuestra región. Muchísimas gracias a todos los regidores que hoy nos acompañan, jefe de tenencia también de la Villar, que viene acá de invitado también. Ahorita viene el jefe de tenencia también de Buenos Aires y todos somos un equipo porque así vamos a continuar y así vamos a seguir dándole para adelante. Muchísimas gracias a todas las maestras también que nos acompañan hoy sábado y gracias a todos los de Caleta por recibirnos el día de hoy. De la jefa, la presidenta municipal y a todas las personas, este gran equipo que lo conforma y muchas gracias Paulino por acompañarnos también a este evento y vamos a seguir trabajando para darle otra imagen a Caleta. Queremos que Caleta pues ya sea un pueblo, un pueblo turístico, ordenado y más bonito. Que sea un pueblo turístico, que sea un pueblo que se antoje venir. Que la gente de afuera diga vamos a Caleta, pero vamos a disfrutar Caleta y esa es nuestra prioridad, que la gente venga y disfrute Caleta. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nosotros queremos seguir trabajando. Sabroso que hay la gastronomía que tenemos en Caleta, pero es verdad, también tenemos que embellecer sus calles. Cuando llovía también, esta es una de las partes de Caleta que se hacían surcos y no podían subir los habitantes que tienen sus viviendas acá. Entonces también merma en la imagen de nuestra Caleta. Este desgaje que había de esta calle nos perjudicaba también lo que es la carretera porque la piedra dañaba la carretera. Entonces era otra de las calles muy importantes que teníamos que arreglar en Caleta y que tenemos todavía un poquito más de calles de Caleta para que ya a la vez no destruyan más nuestras calles. Y bueno, también nace también junto con la que acabamos de inaugurar, nace el programa Cemento. Aquí también el gobierno municipal, el año pasado, se puso el cemento y el jefe, no era jefe de tenencia, pero los ciudadanos se organizaron y pudieron pavimentar también esta calle. Ven como en menos de un año, Domingo, menos de un año, ellos se organizaron y pavimentaron dos calles muy importantes aquí en Caleta. Entonces es un ejemplo de que trabajando si se puede, Mingo es una persona muy trabajadora, lo quiere la gente, que eso es bien importante, que te quiera la gente para que también tenga confianza en quererle invertir a su pueblo. Así que los felicito a todos los de Caleta, vamos a seguir trabajando. Gracias.